Música La cría de gallinas en la graja automatizada UVB 28 de enero en Pinal de Río funciona como un engranaje perfectamente sustentable. La nave, cuya temperatura oscila entre los 22 y 27 grados Celsius, alberga 61.544 animales. Todos los procesos son automatizados y se construyen a través de una computadora central. El proceso de alimentación, el proceso de integración y el proceso de recogida de nuevo productivo. Un ciento de puestos actuales de un 82%, de un 79% planta y en los próximos días debemos seguir avanzando hasta llegar a tener un 99% o un 23% de puestos. Si bien esta granja, una de las dos de su tipo en Cuba, muestra altos niveles de eficiencia, los números en la provincia más occidental del país descienden cuando se contabilizan los resultados de las 30 unidades empresariales de base vinculadas a la producción. Hoy tenemos dificultades con insumos propios de la agricultura que son muy específicos. Seguimos en momentos determinados con coberturas bajas para la alimentación de las aves. Esto es muy técnico, sabemos que un animal que no reciba la cuota de alimentación de forma diaria afecta el porciento de puestas, afecta la propia preparación, el desarrollo de estos animales. El sistema productivo avícola funciona como un todo integrado y cada una de las etapas de cría ha tenido sus contratiempos. La UEMF Miguel Cabañas Perojo quedó devastada luego del paso del huracán Guía por el territorio pinareño en septiembre de 2022. Varios días hemos recibido toda la capacidad de la granja. Se ve muy buena calidad de la pollita. Se están aplicando todas las normas de bioseguridad y las normas de manejo para poder lograr terminar la crianza y entregarse al reproductor, que es el objetivo y el objeto social de nuestro, con calidad y eficiencia. En la granja UEB Turcios Rimas hay más de 35 melcaínas entre 35 y 40 días. La unidad recibe los animalitos de la planta incubación de Saúl con un día de nacido. Logramos mantenerlo hasta el término de 55 a 60 días y lo trasladamos hasta la unidad de desarrollo después, que allí debe estar alrededor de dos meses para después trasladarlo a la unidad ponedora, a la unidad donde van a ser las futuras ponedoras de la empresa. Hemos tenido dificultades con el combustible propiamente, como sabemos todas las restricciones que tiene el país. No obstante a ello, nuestra intención siempre es tratar de crecernos antes de las dificultades y hacer que huevo llegue a la población, que en este caso es nuestra divisa permanente. Talía Fuentes, especial para Ideas Multimedios.